... lo que había ocurrido la noche anterior, pero no pude. Me encerraría. Disculpe, debo contestar. Diga. Alan, ayúdame, por favor. Alice, dejé de hablar con la policía. Hará lo que le diga si quiere volver a ver a su esposa. ¿Quién es? Va a ser apalcamiento tras el baño de un agujero en la verga, Alan. Le he dejado un regalito en el coche abandonado para asegurarme de que hablamos el mismo idioma. Cuando se libre de la policía, reúnase conmigo en el Parque Nacional de Edderford, en un lugar llamado Lover's Beach. A media noche, y no haga estupideces, lo estamos vigilando.